¿Cómo funciona una generadora termoeléctrica? Pues bien, es este elemento de aquí, un thermoelectric generator. Básicamente se hace con 5 constant plates, un copper coil ingot y 3 lingotes de plata. Y bien, básicamente es un bloque que tampoco tiene mucho más de sí. Es decir, lo único que puedes hacer es... bueno, no puedes ni interactuar con él. Tiene una única salida hacia arriba, que es una salida de output, que es básicamente la salida por donde va a estar emitiendo la generación de energía. Entonces bien, esta energía básicamente se genera en base a la diferencia que hay de temperatura entre un bloque y otro. Si nosotros cogemos nuestro libro de manual y buscamos termo, termo, ¿vale? Thermoelectric generator, le damos a la derecha, vamos a ver aquí una cuadrícula con los distintos elementos y cómo funciona cada uno. Como veis el más frío es el blue ice y el más caliente es el bloque de uranio, con 2000 de poder. Entonces lo que nosotros haríamos sería poner blue ice aquí y bloque de uranio en la parte derecha. Y haríamos otra vez lo mismo, bloque de hielo azul aquí y bloque de uranio. Y de esta forma conseguiríamos que generase un montón, ¿vale? Cosas a destacar. Si nosotros, por lo que sea, queremos tener una mayor generación de energía, yo he visto por ahí tutoriales, ¿vale? Y esto, es decir, que sí que me estoy basando aquí un poquito en lo que me apetece. Pero he visto por ahí tutoriales en donde lo que te recomiendan es que almacenes distintos termogeneradores de la forma en la que yo lo estoy haciendo ahora, ¿vale? Es decir, que pongas apilados termogeneradores y de esta forma generaríamos mucha más energía. Yo, si os tengo que ser sinceros, no veo una gran diferencia, ¿vale? Yo os dejo ahí el tip porque lo he visto por ahí, pero no... Es que no sé, no le veo la diferencia. Sí que es cierto que a lo mejor justo en esta versión no funciona porque, como veis, por debajo no tiene ningún input, ¿vale? Y no sé si se puede abrir, no se puede abrir ningún input, ¿vale? Y es probable que a lo mejor antes sí que había un input por debajo y, por lo tanto, podías destaquearlos y ahora pues eso lo hayan nerfeado. Es probablemente lo que habrá pasado. Así que, bueno, me parece bien porque al final un termogenerador solo ya genera una barbaridad. No me quiero imaginar esta columna de aquí, por ejemplo. Pero, de todas formas, siempre podéis coger el termogenerador y para evitar gastar más bloques lo ponéis, por ejemplo, aquí, ¿vale? Y ponéis aquí un bloque de hielo y un bloque de uranio. Ponéis aquí otros dos y así todos solo tenéis que poner los bloques de uranio, ¿vale? Y de esta forma, pues, os ahorráis los bloques, ¿no? Sería otra forma también de verlo.